Marta Oliveri Menguando Del libro Naufragio Inextirpable Mengualuna, la que abría es territorios en el alma, Brilla en lágrimas tu puro cristal de antiguas estancias, Allí donde los románticos mecían sus torres altas, Enamorando a tu musa con el cénite su flama. Yo vengo herida, y lo he dicho tantas veces, Que me cansa este oficio de ir tanteando, Del silencio a la palabra, De ser la azul emigrante de aquellas tierras nevadas, Donde el horror hizo escarnio. Matria virgen anexada, Putas de verdes solares y lagunas de aguas claras, Que se tiñeron de sangre, ni bien arribaba el alba. Yo vengo sola oxidando, Mi verso de redundancias. Sin embargo, Es este oficio de Quijote el que me salva. A ver gigantes de bruma, En molinos y en posadas, Aligerar mi penuria, Con hechiceras, Comarcas. Vengo en ocre y me condeno, Con mi tiempo a ser mi lanza, La misma que a de clavarse, En mi cuerpo, Una mañana. Absurda como los cristos, Que antaño crucificaran. Y no me hallo en estos días, Ni en las vidas asomadas, Me van volviendo un contorno, Fad de luz que merma y calla. Por donde escapa la vida, Comienza a señar la extraña, La heredera de las noches, La cautiva y la negada, Igual que la rosa negra, Esgrime florales trampas, Y cierra suave los párpados, En alguna madrugada. Madre, Silenciosa muerte, Muerte madre que la abraza, Será lo que habrá de ser, El viento aclara sus alas. Un sepulcro de otredades, Voces de ayer la reclaman, El mismo tronco que muere, De nuevos brotes estalla. ¡Gracias!